¿Qué es Raizal? Raizal es raíces venezolanas. Aquí lo que vas a probar y lo que vas a encontrar es Venezuela hablando en sabor, en cuanto a su producto que tenemos con las arepas, la variedad de arepas y con el ron venezolano. Raizal es familia, Raizal es un compartir, Raizal es el respeto que hay por la elaboración de esas recetas tradicionales. Estudié comunicación social en Venezuela durante toda la carrera. Siempre estuve involucrada en la cocina porque para poder mantenerme también vendía postres en mi país. Y mi padre también es un gran cocinero, mi mamá una gran repostera. Elegí irme a Estados Unidos a realizar un máster en artes de la comunicación. Y en ese momento al llegar a Estados Unidos me di cuenta que tenía que soltarme con el idioma y es cuando elegí al mismo tiempo trabajar en un restaurante. Luego de Hostess pasé por todas las áreas como camarera y solamente me faltaba la parte de cocina. En el 2019 llegué a Madrid y descubrí que el Cordon Bleu estaba aquí en esta ciudad y fue cuando decidí profesionalizar esa pasión. La escuela me ayudó a eso, a aprender cómo desarrollar esa parte profesional de la cocina. Entender que no es solo cocinar, sino que a la cocina se le debe respeto, planificación y mucha dedicación. Yo quería hacer eso, también enaltecer y darle respeto a la elaboración de la arepa, a la elaboración de una buena carne mechada, de hacerlo todo desde cero. No tratar de saltarme los pasos para llegar a un producto más fácil y rápido para solo vender. Yo quise rescatar ese proceso de la molienda del maíz, del blanco, el amarillo, de la yuca. El Cordon Bleu me ayudó muchísimo a eso. También a la técnica. Muchas de mis cocciones son todas aprendidas en el Cordon Bleu. Yo me gradué en el 2019 y en ese momento hago mis pasantías en el Hotel Bleu con Martín Vera Zategui, en el Checo y en el Hotel. Ahí estuve tres meses y justo cuando terminé las pasantías me fui como jefa de pastelería a un restaurante francés. Con el chef Mario Valles en el 2020 decidimos adquirir un puesto en este mercado municipal. Y como aquí se estaba desarrollando un proyecto gastronómico de cocina internacional, pues cayó muy bien hacerlo de cocina venezolana. La verdad es que en mi casa siempre se colocaban las arepas por un lado y el relleno por el otro. Entonces traigo eso a la mesa del comensal. Es tratar de desgustar Venezuela en pequeños pasos. Bueno, primero vino querer tener un restaurante y después vino todo el concepto gastronómico. Hubo mucha conversación de parte de mi esposo y yo para saber qué traíamos a la mesa, para no traer la simple arepa que es un concepto que se conoce en la mayoría de los lugares como comida rápida. Yo quería rescatar ese respeto a la arepa. Entonces dije, bueno, entonces tengo que hacer una arepería y una ronería. No voy a vender más nada sino solamente eso. La arepa se elabora con maíz, moliendo el maíz y todo el proceso que conlleva. Después de moler, se amasa y se crea esa arepa, bien sea de maíz blanco, de yuca, de anís dulce. Tenemos aquí también frita de chicharrón y tostones. Por el mismo barrio la verdad que he tenido muchos clientes españoles, pero también han venido muchos brasileños y argentinos que les gusta mucho la gastronomía venezolana. El venezolano también viene, tenemos una comunidad importante. En un futuro quisiera tener mi restaurante para yo poder tener mis eventos musicales y poder sentar a más personas que a veces me hace falta. Creo que la experiencia es lo más importante que hay que tener antes de emprender. Conocer bien el campo en el que la persona se quiera desarrollar. Yo realmente le dediqué casi cinco años a cada área, más a la sala. La verdad que la experiencia que tengo en cocina se reduce a unos cuatro años y mucha paciencia y creer en uno mismo.